Pollo Álvarez, el encargado, responsable de abrir este verano McDonald's, el fútbol tenis, acá en Biología. Y está buenísimo el fútbol tenis, cualquiera que viene a la playa se hace un fútbol tenis a la playa. Bueno, y acá armamos una cancha muy linda, vino La Torre, vino Gaby Amato, vino Sofriti, vino Velasco, me tocó conducirlo, la verdad que estuvo bueno, la gente la pasó bien. Siento que fue una linda tarde, así que estoy contento. Estuvo bueno, ¿no? Intercambiar también con los actores, ¿no? Rivalidad. Y estuvo lindo para correr un poco, corrimos bastante. La verdad que es entretenido y nos divertimos, nos divertimos y es un lindo momento. Éxito fútbol tenis, igual acá, ideal, ¿no? Para pasar el verano McDonald's. En contacto con la gente, con los chicos, con la juventud, nosotros ya somos sub 40, así que estamos felices, de verdad. Fue una mala idea jugar contra los dos profesionales, que nos ganaron fácilmente, pero después nos dividimos y estuvo más lindo. Esto no termina acá, después vamos a subir al local. Vamos a atender y vamos a comer todo. Tuvieron el sueño, no sé, de atender el automac, estar del otro lado, ser el empleado del mes. A mí me gustaría atender el automac, me gustaría atender el automac. Sí, no sé, tiene como algo distinto el automac.